La 101.7 Radio Alas, este es el programa Todo Radby con muchas novedades que tenemos para hoy. Buenos días, Tony. Estamos aquí con Tony, que es el que comanda el avión y vamos a hablar especialmente de lo que se ha jugado este fin de semana que se jugó el torneo de la República, el campeonato de la República de Seven Fashay, organizado por la Unión Argentina de Radby que se disputó en la ciudad de Paraná, en las dos categorías, masculino y femenino, y en las dos categorías logró coronarse el campeón el seleccionado de la Unión de Radby de Buenos Aires. Las felicitaciones para la gente de Buenos Aires porque viene trabajando muy bien en este aspecto. Pero vamos a hablar un poquito de los Seven. Los Seven generalmente es una variación al juego de 15 que se practica particularmente cuando están terminando las temporadas de radio de 15 y cuando ya el calor está apretando. Por eso hemos tenido el Seven de la República que se jugó el día sábado 2 y domingo 3 en Paraná y en los Emiratos Árabes comenzó la disputa del circuito de Seven de la World Rugby, donde está uno de los equipos que participa en la selección de siete de Argentina. Después de una temporada histórica para los Pumas 7, seleccionado de siete de la Unión Argentina, World Rugby confirmó el calendario para el circuito mundial de Seven que, como dijimos, empezó a disputarse el 2 y 3 de diciembre en la ciudad de Dubái, en los Emiratos Árabes. El torneo para este año tendrá ocho etapas, siendo Madrid la sede final a fines de mayo y a principios de junio. Vale la pena destacar que esta edición es la última antes de los Juegos Olímpicos de París 2024. Recordemos que al ganar el Olímpico, el Preolímpico de Chile, Argentina ya está clasificado en la variable de siete para jugar en las Olimpiadas de París. La ciudad donde se va a disputar el circuito de Seven este año, dijimos que se empezaba con Dubái, luego pasa a Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, Perth, en Australia, Vancouver, en Canadá, Los Ángeles, en Estados Unidos, Hong Kong, Singapur y Madrid. Estas son las sedes que han sido confirmadas. El nuevo formato también habla que los equipos masculinos y femeninos compartan el escenario en los mismos lugares. La intención de imitar el formato olímpico apunta a alcanzar, según declaró la World Rugby, alcanzar nuevos mercados y conservar el interés del público también, tratando de involucrar a los más jóvenes. La prueba principal del circuito de Seven se extenderá por siete meses y estará conformado por doce seleccionados, antes del 16, que competirán y sumarán puntos en el ranking a lo largo de las siete primeras de tarde. Luego del 7 de Singapur, los ocho mejores clasificados, tanto del cuadro masculino como del femenino, llegaron a la gran final de Madrid, que será en mayo de 2024 para luchar por la corona de la temporada, mientras que los otros cuatro equipos, del noveno al décimo segundo puesto, tratarán de conservar la categoría. El programa del Seven Internacional ha quedado de esta manera. Como dijimos, el primero se jugó sábado y domingo en la ciudad de Dubai, en los Emiratos Árabes. El segundo se jugará en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, entre el 9 y 10 de diciembre de 2023. El tercero será en Perth, Australia, del 26 al 28 de enero de 2024. El cuarto será en Vancouver, Canadá, del 23 al 25 de febrero de 2024. El quinto será en Los Ángeles, en Estados Unidos, del 2 y 3 de marzo de 2024. Hong Kong, en Hong Kong, China, del 5 al 7 de abril de 2024. Singapur, del 3 al 5 de mayo de 2024. Y como dijimos, el octavo y final será en Madrid, España, el 31 de mayo al 2 de junio de 2024. La imagen de los jugadores en el podio, con otra medalla en el pecho, la número 43 de la creación del circuito mundial en 1999, se repitió en el primer capítulo de la temporada 2023-2024 del Océano de la World Rally. Pero más allá del logro en sí mismo, el color del premio alcanzado por los Pumas 7 que viajaron a Emiratos Árabes con un desafío interior, una situación que querían erradicar de la memoria, ese estigma de que el primer torneo siempre volvía, se volvía sin un resultado que lo dejara con fuerza. Sobrepasar los límites de los cuantos del final era una meta para este primer examen de largo recorrido hacia los Juegos Olímpicos de París. Y el compromiso por redactar una historia diferente. Prevaleció esto. Se escató y seleccionaron los pasajes de aventura. Los Pumas 7 accedieron a la final del 7 de Dubái, la 22ª de la historia, y la función por el oro no pudieron doblegar a Sudáfrica, que él ganó por 12 a 7 ganando este primer torneo. Quedando con la Copa de Plata el equipo argentino. Con esta medalla de plata, Argentina se consolidó su permanencia entre los mejores equipos del planeta del Juego de Siete. También cambió lo que venía siendo su destino el podio en el primer torneo del año, que completó con Nueva Zelandia, que tuvo la medalla de plata al vencer el cortejo por el tercer puesto, a Fiji, que siempre tiene muy buenos equipos, 17 a 12. El de Dubái, con respecto al de Dubái, Santiago Gómez Cora, el entrenador, comenzó a transitar su temporada décimo primera como entrenador seleccionado nacional masculino, notó un récord en todas las disciplinas, en la actual era del deporte de alto rendimiento. Y de luego logró una carrera, en su carrera como conductor, y realizó el siguiente análisis. Viendo las cosas desde el punto de la primera sensación, he de bronca por haber perdido una final por tan poco. Cometimos muchos errores para este tipo de partidos, pero en verdad, si le ponemos en contexto y analizamos lo que sucedió desde otra perspectiva, hay que decir que el desafío para esta temporada era seguir creciendo, ser competitivo, después de haber terminado el último año con el oro en Londres. Nuestro objetivo es llegar de la mejor manera a los Juegos de París, y para lograr, o sea, las Olimpiadas, y para lograr eso, hay que construir torneo a torneo. Esto es un recorrido y hay que ver que en Dubái le ganamos a Australia, a Irlanda, a Samoa y a Nueva Zelanda. Por eso es lo que corresponde al rally, nos quedamos tranquilos, porque nos sacamos ese dolor de volver a arrancar después de un gran año, como fue el que venimos. El mejor equipo demostró que todavía tiene hambre y quiere ir por más, declaró el... Gómez Cora, el coach del equipo de Argentina. Las primeras sensaciones en la vuelta al campo en el inicio de la segunda jornada no fueron buenas para el equipo argentino, porque en el duble entre los samohanos por los cuartos de final, comenzó a desfavorar en todos los sentidos. Los isleños se pusieron al metaje 14 a 0, pero la amonestación a Mutopetay fue aprovechada por la Argentina y Marcos Moneta descontó antes de irse al descanso, pasé al 7-14. En el segundo tiempo los Pumas 7 golpearon primero con el trail de Germán Schultz. Joaquín Pelandini acertó la conversión, en el maestrador quedó 14 a 14. A partir de ahí los argentinos empezaron a ser dominantes. Y bueno, de esta manera se siguió, se siguió, y en el partido final con los sudafricanos, Sudáfrica nos convirtió en la primera etapa, poniéndose 12 a 0. En el segundo, Argentina trató de equilibrar, pero los sudafricanos se defendieron bien y conservaron una alta presión sobre el equipo argentino, que pese a ello logró marcar un trail de gran factura, terminando el encuentro 12 a 7, quedando la medalla de oro para Sudáfrica y la medalla de plata para Argentina. Vamos a ir con, vamos a matizar un poco con una canción de Eagles, Hotel California, que es un tema clásico de este gran conjunto norteamericano. Actividad internacional, ya que hablamos de la magnífica actuación que ha tenido el SEVEN de Argentina, uno de los mejores del mundo en este momento, pasamos al nacional que ya nos estuvimos ocupando la semana pasada, cuando estuvimos haciendo una amplia discusión del Campeonato de la República que organizaba la Unión Argentina de Radio precisamente el día sábado 2 y el domingo 3 de diciembre en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, donde nació. De más está decir que el que cumplió una actuación realmente sobresaliente fueron los seleccionados de la Unión de Radio y de Buenos Aires, la URWA, tanto el masculino como el femenino, que los dos se llevaron. Buenos Aires recuperó el título en el 39º SEVEN de la República Argentina tras doblegar en el encuentro decisivo a un impetuoso Entre Ríos por 26 a 5 luego de que el primer tiempo terminara con la ventaja de Buenos Aires, 14 a 5. Así ganó, mientras el seleccionado bonaerense femenino obtuvo la Copa de Obras por tercer año consecutivo al vencer agónicamente a Tucumán en una final muy apretada 12 a 10. Así los dos equipos de la URWA dominaron la tradicional competencia de cierre de temporada que se llevó a cabo en las instalaciones en el Amexo del Plumazo del Club Atlético de Estudiantes de Paraná y el Paraná-Robin Club. Buenos Aires es el que más títulos ha cosechado en el SEVEN de la República, un total de 17 y ha vuelto a dar la Vuelta Olímpica después de su consagración en 2021. En 2022 el que ganó el campeonato fue el seleccionado de Rosario. Desde que se inició el partido los flamantes campeones tomaron el control y prevalecieron en todos los aspectos del juego. Este dominio marcó la diferencia en el duero con Entre Ríos que a pesar de ser sus campeones cumplió una destacada actuación en todo el certamen. Llegó a la final de la Copa Obras después de 11 años siendo local. Los cuatro tries que los águilas en el encuentro marcaron ante el terreno lo lograron. Jerónimo Ulloa dos, Manuel Nogués y Francisco Sábato mientras que Rafael Iliarte sumó dos conversiones y Manuel Nogués acertó otras dos. La conquista del conjunto anfitrión lo apoyó Francisco Taleb. Hablemos de la jornada final del Cheven de la República o sea la del día 2 3 de diciembre. El día sábado hablemos de San Juan. San Juan concurrió con el equipo integrado por Francisco Marcucci Bautista Jiménez Jerónimo Pastore Facundo Pérez Gastón Reyes Manuel de la Plata Facundo Sombra Francisco Galdiano Teófilo Azar Gonzalo Cañada Roberto Río Mateo Larroni y los entrenadores fueron Juan Manuel Guajardo y Montilla Juan Manuel. El día 2 San Juan el primer partido lo jugó contra Tucumán que se perdió ese partido jugando a las 2 de la tarde y San Juan perdió por 33 a 7. El segundo partido lo hizo ante el conjunto de Mar del Plata y volvió a caer San Juan por 22 a 5 y el único partido que pudo ganar en este torneo fue frente a Misiones equipo que había ascendido y le va a tocar descender este año por 36 a 5 o sea lo los partidos siguieron durante eso fue el día 2 y hay que ver los resultados el día 3 el día 3 San Juan en semifinales de bronce podía acceder a la copa de bronce perdió con el seleccionado en el nordeste por 33 a 0 en las semifinales Salca le ganó 22 a 7 a Córdoba Santiago Lesteros impuso 12 a 28 Santiago Lesteros perdió ante el territorio 12 a 28 Buenos Aires le ganó 21 a 14 a Tucumán al fuerte equipo de Tucumán y San Juan perdió 31 a 12 con Santa Fe por el décimo primer puesto o sea que San Juan quedó décimo segundo pero lo bueno que hay que sigue en la zona campeonato en el año 2024 Tucumán le ganó a Santiago Lesteros por el tercer puesto 36 a 12 y como decíamos noreste derrotó al campeón del 2022 Rosario por 14 a 10 y nordeste se quedó con la copa de bronce en la final de la copa de plata Uruguay perdió 17 a 14 con Salta que ha hecho un muy buen papel y bueno la final como dijimos entre Río logró un buen partido pero no pudo con Buenos Aires que ganó en forma excelente este torneo por 26 a 5 Santiago Filler el manager de Buenos Aires Lucas Borges y Pedro Candote junto con Mario Lodema que no pudo dejar integraron el staff técnico de Buenos Aires cuyos jugadores fueron Joaquín de la Vega Felipe de la Vega Manuel Noves Jerónimo Ulloa Franco Sábato Santiago Perna Simón Benítez Cruz Rafael Iviante y Marco Amorita el capitán y debemos nombrar también a Juan Ignacio Orlando Alfonso La Torre y Francisco Jorge es el equipo de Buenos Aires Juan Mistura y Julián Bergamasqui fueron los técnicos del combinado interrano que cumplieron una gran actuación y los devolvió a estar en una final por el campeonato argentino bueno esto es todo lo que tenemos para el rally hasta mañana y nos vamos despidiendo con Tony esperamos tener otros comentarios mañana para hacer sobre este mismo tema ya que estamos terminando la temporada del rally en Argentina y como vemos solamente están quedando los torneos de Osean y ya estamos cosa extraña en pleno diciembre que suelen ser bastante calentitos y lo único que se puede disfrutar son torneos de Seven casi todos los clubes han hecho torneos de Seven y ya la temporada se nos va bueno queridos amigos tengan todos un buen día a Tony le agradecemos como siempre por su nueva colaboración y si Dios lo quiere así lo quiere nos estaremos cumpliendo mañana muy amables bien Gracias.